Nuestra amiga se rapó Te doy 3 segundos para que me expliques esto Britney firme, aguanto la atención Chama, pareces 11 Mami, tú te rapaste de verdad ¿Te puede tocar? Ay, qué horrible ¿Y qué es esto que tienes aquí? Con una pepa Yo nunca la había visto, primera vez que la veo Mi vida me había rapado, primera vez ¿Por qué? Yo de verdad que te perdí O sea, no No sé, como que igual, yo me pasé la máquina Dame esto, por favor O sea Chama, pero estamos impactadas No, 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 no Pero te quedo como trasquilada aquí Aquí te ves para ver Me dio miedo, mira, pero eso se ve Aquí estás como, como pisoriasis Dermatitis seborreica Hay que desinfectarte, tienes que echarte alcohol Te puede agarrar un hongo Amiga, mami te arde Ahora échate agua Mami, la mataste No, tenemos que apoyarla Tenemos que free Britney ¿Ya quedó? Creo que esto llegó muy lejos No Ya me doy cuenta Una noticia, es que esto es un acontecimiento Lo Chama, mira la Jose Nah, güey Parece un pene ¡Parece un pene! Esto es culpa tuya Porque esto es tuyo Es culpa, mira Esto es tuyo Tú no me dijiste Es que esta es la afeitadora con la que coño Mami, tú te afeitaste con las bolas ¿Tú te afeitaste con esto? Mami, esta es la afeitadora que yo me paso por la culpa Mami, la del culo Ella quedó Quiero hacer algo, ya va Mírate en el espejo, cuéntanos ¿Qué ves? Pero tú te asumes como Britney ¿Saben la Miss? La Miss que sale como Carval Como Miss Angola Bueno, Chita, Gungu Coño Ni Lupita ni Boncho Coño Como Britney, como que saco Estoy pasando por una etapa difícil ¿Qué pasa? 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 Yo soy venezolana Cuéntanos Vine a tramitar lo de mi pasaporte Y la gente me trataba horrible Porque es que yo soy venezolana Marica, yo no soy venezolana Yo soy española No, ya va A mí me están quemando por yo decir Que no soy venezolana Yo dije que soy venezolana Yo de verdad que este proyecto Me salió fallido ¿Cómo me vas a decir tú Que no eres venezolana? Coño, si tú eres de Acarigua Que tú te la pases diciendo Que Acarigua es Nueva York Pero es que yo soy venezolana Y yo no estoy diciendo que no Pero uno puede tener dobles Corren las historias Vine a tramitar lo de mi pasaporte Y la gente me trataba horrible Venezolana también Obvio Pero tú vivías peleando conmigo Porque ella dice que Cariego es Nueva York Y ya estaba casi José Antonio Paez La tía de chiquita Te daban tetero de arepa Española no jodamos Un mental chica El bullying entonces A mí en todo este video No entiendo Mami, pero es que esta es intervención a la José Una vaina psiquiátrica Yo no me siento como tan burla Pues junto así como Pero esto de cerca se ve Mami, tú sabes el hermano De la película Y saca así así Ella Tiene aquí como un hundicio Y este pasaporte aquí Mami Mami, mira que cierrele su nana Cierrele su nana Vamos a ver si dice acá Mira, el lugar de nacimiento Araure Que es Araure Y mira cuando la José tenía cabello Vamos a ponerla juntas Mami, coñito Antes de Chávez Después de Chávez El bullying yo no sé Que es lo que está pasando con ustedes Bueno Te enclamó el español Ay, te vas a poner a llorar Este es tu pelo de verdad La vaina se ve como amarilla con negra Mami Parece como cuando los perros Les salen los nudos Es que por qué te pintaste el pelo en primer lugar Mami Deje ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Dilo, dilo, dilo Dilo Dilo, maldita puta Dilo Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, maldita Ahora, miren, una asesina Mami, mira, te vas a ver loca Ay Váense para allá No Tienes aquí como un mapa Eso fue el alcohol que ustedes me echaron Infectada Le entró todo Mira, se murió Mami, te ves como Vin Diesel Pero, o sea, no me voy a tomar burla No, te ves, coño, como una macha Ya no eres la José Ahora eres el José ¿Cómo la ves? Cuéntanos ¿Cuándo se calvea? ¿Cómo la ves? Con una preparada para tu transición ¿Será que se lo pongo en la cara? Mami, no Aquí está tu peluca Ya tiene heridas abiertas La puedes infectar Le va a crecer como un monstruo a la cabeza ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo, mardita? No, mardita No, mardita Mami, la José tiene pelos Nah Coño, qué linda Katy Perry ¿Era una moda? Menos corto yo también Ahora, maricas, eso sería O sea, ilusa Pero 500.000 likes a este video Y la divas a hacer rapa también, ¿será? No va a llegar, obviamente A mí me gustó al final Yo no la veo tan mal Porque ya tiene el cabello como con falta Hidratación Pero Me parece un perro Comenten un nombre para esto Bueno, ya Suscríbete, mamaglueva